¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, acá vengo con este video y es que Rebeca Cervantes es una diputada de Ghana, la cual no desaprovecha oportunidad para agarrar y tastasear, bofetear a los diputados, agarrarlos como hijos de crianza. Y bueno, en esta ocasión tuvo la oportunidad en contra de uno solo, y este fue Emilio Corea. Y bueno, no desaprovechó la oportunidad para hacerlo pedazos, señores, y es que en una entrevista espléndidamente brillaba Rebeca Cervantes ante Emilio Corea. Y bueno, acá les dejaré parte de la entrevista para que ustedes puedan darse cuenta de lo que sucedía. Pero voy a hacer uso de mi comodita. Pero Rebeca, a ver, ¿tú te sientes cómoda con lo que pasó el 9 de febrero? ¿Te gustó lo que pasó el 9 de febrero? Bueno, lo acaba de decir que no se siente ofendida, ¿no? No se siente ofendida, dice. O sea, para empezar, el 9 de febrero... ¿Respaldas al presidente en lo que hizo? Pero solo déjame darte contexto. ¿Respaldas al presidente en el hecho de haber ingresado con miembros de la Fuerza Armada, Unidad de Mantenimiento del Orden, de haberse sentado en la silla de Mario Ponce, de haber tocado el gom, y sobre todo lo más delicado, de haber tocado el gom y después haber dicho, ahora se sabe quién tiene el control aquí? Bueno, por eso te estoy dando una antesala de lo que sucedió. O sea, el 8 de febrero estuvimos reunidos ahí todo el día. En la tarde nosotros estuvimos llamando a ARENA y al FMLN a que por favor llegaran, que abriéramos sesión plenaria y que se viera el tema. Lamentablemente no llegaron. Nosotros solo cumplimos con un llamado que hicieron los ministros que después se declaró por la sala que no procedía, pero en el momento la sala no se había pronunciado. Entonces nosotros simplemente asistimos por dar una respuesta al llamado que habían hecho los ministros. Además, Guillermo ha dicho en muchos medios de comunicación que él autorizó la entrada y él siendo parte de los directivos pues tiene esa potestad. Entonces, aparte de eso, todos los que estuvimos allá no nos hemos quejado. O sea, la seguridad del presidente se tenía que mantener, la seguridad de nosotros. Mi punto planteado era que la interpelación siempre fue el tema. Pero el 9 de febrero traba de la base esto. Pero tiene una relación porque esto parece más un capricho por cosas que pasaron por lo que realmente significa. Y te voy a explicar por qué. Porque si la asamblea, y no puedo hablar por las legislaturas anteriores porque es mi primer periodo, pero si la asamblea estuviera en disposición de que le preocupa el tema de seguridad, ¿por qué no interpelaron antes cuando, te recuerdo, cuando se quemó el microbus, que los pandilleros le dieron fuego a un microbus y murieron como 21 personas o más ahí dentro del microbus? Anoche me lo decía don Mauricio Chusik, que estuvo conmigo en el programa de Ernesto López Radio. Él decía, me llama mucho la atención cuando en el pasado también habían ciertos elementos propios para poder haber hecho interpelaciones y estarlos haciendo ahora. Exacto. O sea, tuvimos masacres y no se hizo nada, no se interpeló a nadie. Me trajo al recuerdo lo que tú dices, lo que me decías. Entonces, ahora es como que yo como diputado me siento más y por eso hoy sí interpelo. Pero cuando el pueblo salvadoreño sufre por un tema de seguridad, no me interesa interpelar. Ok, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles el que he acompañado. Quedo comprometido de traerlos de nuevo los dos con más tiempo. Los dos son comunicadores, periodista y periodista también. Estuviste también con nosotros trabajando, ¿verdad? Sí, así es que tú no, ¿verdad? Tú estuviste en TCS, ¿verdad? En TCS. Bueno, gracias Emilio nuevamente. No, gracias. Te agradezco muchísimo. Gracias también. Gracias Ernesto y gracias a la gente. Gracias a la gente. Gracias a la gente. After a win, naps. Alright, I'll take that. ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.